Bueno, nuevamente estamos acá, ¿verdad? No había venido... ¿Cómo te llamas? Brenda Elizabeth y Josué, ¿verdad? Ellos son los nietos de Doña María, no habían venido porque estaban en la escuela. Estoy viendo acá que Josué ahorita viene sudado, vienen de la escuela, ¿verdad? Y tú también. Y aparte de eso, pues yo como soy algo juzguna, ¿verdad? Por el calor acá, estoy viendo que... ¿Cómo me dijiste que te llamas? Brenda Elizabeth. Brenda tiene bastante sal puido. También Josué tiene bastante sal puido. Pues como ustedes pueden ver, ¿verdad, Josué? Pues él viene con una su camisita así. Ahí sí que es muy caliente, está rota, pero ahí sí que Dios sabe. Qué tan lindo, mi vida. Mira, mi amor, nosotros te trajimos ropa. Te trajimos un pantalón, te trajimos un suéter para el frío cuando te vayas a la escuela. También vienen playeritas, mira. Estas están bonitas para ti. ¿Verdad que sí? Mira qué guapo te vas a ver. Bueno, pues aquí le entregamos a Josué su ropita y ya tiene el ropita para ir a la escuela. También viene una pantaloneta. Esta sí está súper cálida, que te queda súper re bien. Ay, tan serio, por Dios, nos da una sonrisa. Gracias. Una sonrisa de WhatsApp. Bueno, aquí hay otro pantalón. Este sí está un poquito grande, pero yo pienso que tal vez te lo guardan ahí. Sí. Y vienen unos cachos. ¿Qué le dices tú al grupo de WhatsApp, mi amor, que te mandó ropa? Gracias, mi amor. Muchas gracias, que Dios lo bendiga por traerme las cosas. Gracias. Ay, tan lindo, mi vida. ¿Y qué más desea a usted, corazón? Ya no sé. ¿Qué más desea a usted, mi amor? Dígame. Una playera. Pero aquí vienen playeras. ¿Qué pide tu corazón? A ver, dime. ¿Vos te ponés de estos? ¿Ah? ¿Vos te ponés de estos? Ah, no de estos. ¿De los otros? Ah, vaya. ¿Y qué más? Miren la cara de asustado de mi vida. A ver, pida pues, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te gustaría que te trajeran? A ver, habla pues, porque no te acumieron la lengua los ratones. Mijo, hable pues. Ah, fue, mijo. ¿Deseas alguna cosa? Dime, cuéntame. ¿Cómo? A ver, corazón. Bueno, pues, Josué es de pocas palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita con la señorita más grande. A ver, mi amor, vamos a pasar a tu hermana acá. A ver, ¿cómo? Elizabeth, ¿verdad? Te trajimos unas chancletitas para que estés acá en la casa. Yo creo que sí te quedan, ¿verdad? Sí. Sí. Va. También te trajimos a ti pantalones. Gracias. ¿Verdad? Esos te quedan porque por tu cuerpo miro yo que sí. ¿Verdad? También viene, ¿qué más viene acá? Un tu vestido, te queda muy bonito. Vestido. Y viene otro vestido también. Mira, esto sí que te cayó el nido del dedo porque yo sí miro que te quedan re que teguín. ¿La viste? También vienen blusas, te quedan bien. Otra blusa que también se la entregué a tu abuelita. Pues yo creo que para ir a la escuela tienes esta también y esta otra. También te traje otro pantalón. ¿Verdad? Va. Entonces, yo ya te entregué esto. No sé qué es lo que tú le dices al grupo de WhatsApp o qué es tu necesidad que tú quieras que te traigamos o qué es lo que tú le pides aquí al público. ¿En qué te pueden ayudar, mi amor? Miren, nosotras, miren, mi abuelita, ella está luchando por nosotras. Mi abuelito también. Yo, mi papá ya se me murió. Mi mamá nos dejó abandonados por otro hombre. Nosotras necesitamos nuestra casa. Aquí alquilamos con mi abuelita. A veces hay unos, como regañan porque nosotros estamos aquí y mi abuelita nos están cuidando porque nuestra mamá nos dejó y yo le he hablado mucho a mi mamá para que no se ayude. Ella no nos hace caso. Por eso les doy gracias a los que nos están viendo ahora. Yo necesito que hay cosas, pero no lo puedo ver, decir, porque no me siento bien. Cuando yo vine, cuando yo estaba aquí, mi mamá no nos hacía caso. Mi abuelita está luchando para darnos comida. A veces no comemos, a veces no llevamos refacción a la escuela. Nosotros siempre nos vamos sin nada. A la escuela hoy no lleven nada. A veces no desayunamos, no amosamos. Yo me siento mal porque no tenemos nada. Yo a veces me voy a trabajar para ver, para comprar mi pan. No sé, ese día yo caché 26 dólares y mi tío me hizo favor de ir a cambiármelo y me dieron 100 quetzal. Yo le regalé sus 20 quetzal porque él me hizo favor. Lo demás yo tuve que ver, estoy pagando ahorita la escuela porque vamos a salir a marchar y más que tenemos que salir en batonista y entonces nos están pidiendo pistos y yo estoy viendo cómo luchar. Ahorita, ahorita yo voy a ir a Mazate. Me llamó una señora para que vayga y ella me da mis 10 quetzal. A veces con eso yo compro mi refacción. A veces les doy sus dos quetzal a mis hermanitos porque yo no tengo mucho que darles. A veces me regañan porque no llevo ropa y a veces nos vamos a algo sucio. A mí, yo sé, ya se me vino eso y yo ahorita se me acaba de ir. No tenía cortes, pero yo dije en nombre de Dios que no se me venga. Yo me lo quité ahorita y estoy viendo que no se me ha venido desde que me lo quité ayer. Y yo necesito hasta mi desobedante. No me quede usted, por favor, mi mamá a comprar. Le va a pedir a mi champú y mi jabón para lavar mi ropa, hasta mi cepillo de dientes. Y mi colgate, ella no me hace caso. Ella hace más caso a su hija, será que a nosotros. Y yo por eso a veces me pongo a llorar. Mire, mi amor lindo, ahí sé que son cosas que a veces los padres pues lo van a pagar más adelante. Pero tú no estés triste. Vas a ver que el señor va a proveer. Y yo no sé si ustedes le entendieron a ella, ¿verdad? Pero ella pues necesita bastante el apoyo de todos nosotros. Ella pues ya es una señorita, ya desarrolló. Ella pues dice de que... Que su menstruación pues ella la ha pasado así. Ella dice, se me vino, se me quitó. Pero ella está hablando de su menstruación, ¿verdad? Ella necesita desodorante, necesita cepillo de dientes, jabón para lavar ropa, jabón para bañarse, champú, que es lo que no tiene. A veces dice que se van sucios porque no tienen ropa. Ahorita pues bendito Dios, tú tienes ropa. Entonces yo sé que todas las personas de buen corazón nos están viendo ahorita, ¿verdad? Vamos a estar tocando puertas a todas las personas que estén viendo este video. Que si en sus posibilidades está poder apoyar aquí a... Ya que, ¿verdad? Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth. A los nietos de Doña María. Que nos contacten, ¿verdad? Ya sea tanto al número de teléfono que es el 4172-3867. O al grupo de WhatsApp, donde pueden enviar las ayudas para ello, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto se las traemos hasta acá. Lo que ustedes nos indiquen. Ya sea con todo lo que ella pidió, ya sea para comida. O estaba yo oyendo de que tú también estás pidiendo ayuda para el traje de la escuela, ¿verdad? Entonces ellos pues ahorita viene el 15 de septiembre y necesitan un informe, cosa que no tienen, ¿verdad? Entonces por medio de ustedes, por medio de este video, denle click, denle like a este video para compartir y que puedan ayudar aquí a estos niños que en verdad lo necesitan, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un gusto, mija, estar acá. Gracias. Y esperemos en Dios tocar puertas de bendición para todos ustedes. Dulce María. A ver, Josué, vente para acá. Y abuelita, vengas, este mamaita, porque usted es la mera mamá, la mera jefa. Sí, sí, sí. Dulce María, te pones recta. A ver, Josué, vente para acá a la parte de tu hermanita. Y que denle gracias y un abrazo, tírenle un beso al grupo de WhatsApp y Anónima de San Francisco. Gracias, que Dios te bendiga y que cuiden mucho a sus hijos y gracias, adiós. Bueno, Josué, y adiós, también Dulce María. Adiós. Gracias por todo lo que están haciendo con esas niñas. De verdaderamente que mamá no responde nada sobre ellas. Yo el día que yo me muero en medio de ellas, que no nos lo voy a dejar. Él quiere que lo cuide. Y que Dios, que lo bendiga. Vaya abuelita linda, pues esto es todo. Gracias al grupo de WhatsApp y Anónima de San Francisco. Hasta una próxima y que Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Gracias.